Música Tenemos unos cuantos temas, tiene el sonido macorno, tiene el sonido la tumba y posteriormente vienen los dos grandes, sonido maracaibo y sonido amesad caracas Música 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 Vámonos ahora a la chaparrita González ya presente Música 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 Ritmos de Colombia, el número Música Se llama la cumbia de las agüitas Música Oye aquí los arros Música 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 Agüita mi carnal, ya sabemos quién va a manejar Agüitas que van, ya sabemos quién va a manejar Agüitas que vienen, agüitas que van Agüitas que vienen, agüitas que van, voz hija sabrosa, hoy Agüitas que van, agüitas que van, agüitas que van A ratito vienen los filetes, Víctor Pérez Te vienen del mar, repos, sonido maravilloso Se llaman las Agüitas, que vienen del mar Para la familia Bravo, toda mi gente de Tlalpan, hoy Para sonido clandestino, para toda la nemesis manía Aladán y Blasito, ese Jesús, ese Marquito Juanito, palesino Se llaman las Agüitas Una cumbia sabrosa Vamos iniciando labores hoy Agüitas que vienen, agüitas que van, pesas marineras me van a buscar Iniciamos el primer turno musical Salidas que vienen, agüitas que van, pesas marineras me van a buscar Pesas marineras me van a buscar Esa es mejor nos viene la tumba Sabroso María me viene entre mar, repos, a la playa Mátenle a Brón Barajas, toda la familia Barajas Sabroso Sonido Nemesis iniciamos Para el loco de la cumbia Para toda la familia Fonseca Santo Domingo Coyoacán Para la familia Rosas Sonido Son Cubano Uno de los ceaneros de Santocho Coyoacán Ándale Empate de los Warriors Todo el staff del loco de la cumbia Brisa Marisa Que viene del mar Repoja la playa Que quiero gozar Brisa Marisa Que viene del mar Repoja la playa Que quiero gozar Señoras y señores estamos calentando Motores hoy Nemesis Sonido Nemesis Idea original Fernando Vizuela Y bueno pues hoy queremos decirle a la gente que nos acompaña Ya en unos momentitos nos viene la presencia del sonido Macondo Sonido La Tumba Y bueno pues vas adelante naturalmente El plato fuerte de esta noche El señor Víctor Pérez Amistad Caracas El señor Enrique Lara Sonido Malacaibo Bueno pues vamos a continuar Y vamos a darle Ahora turno y paso A la gente salsera Que hoy Los acompaña Señoras y señores ha llegado el turno Para ti Si para ti Salsero